¡Suscríbete al canal! ¡Ojos negros! ¡Puro pinche de vergue! ¡Ojos negros! Se ven muy apagados. La verdad, estamos valiendo verga. ¡Este aquí, Oscar! Chingón, cabrones, la neta. Por visitar esta pinche noche. Y esta rola va a dedicar a todos los pinches putitos que van a la iglesia, todos los pinches perros domingos. Y la neta, andan depersinaditos. Ahorita están de malos aquí en este pinche bar, la neta. Y se llama... Ritos... Perversos. ... 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